Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Farmers Dynasty Bueno, habíamos dejado el episodio anterior haciendo el tema de la paca Los fardos de paca, que hay que hacerlos antes de agarrar el terreno y hacer el cultivo y demás Y bueno, para tener alimento sobre todo para vacas Pero claro, se me hizo de noche, así que bueno, he dormido Y ahora mismo, bueno, estamos haciendo las tareas diarias, las tareas matutinas de todos los días Ordeñar vacas y después tenemos que ir a juntar los huevos Y ahí mismo seguiremos ya después de esto Vamos a continuar haciendo con la máquina los fardos de paca Para ya recogerlos del terreno, dejárselos aquí a los animales para que tengan más alimento Y ya empezar a ordeñar, a ordeñar, a arar y cultivar en los terrenos Ya veré si no contrato a alguien para que los haga O contrato a alguien para que haga, aún no están todas Y yo me pongo a hacer el otro Así vamos ganando tiempo y tenemos algo para hacer Pero bueno, de momento vamos a terminar de juntar aquí los huevetes Y ya continuamos a partir de ahí Por cierto, otra cosa que quería hacer Algo que me quedé pensando el otro día Y al final dije, bueno, tengo que mirarlo más detenidamente Es el tema de las comidas que estamos nosotros vendiendo actualmente Yo voy a ver qué es lo que me pagan No me pagan por el plato Que más o menos tenemos una idea porque ya hemos comprado y vendido unos cuantos Pero también quiero hacer una simulación No simular, sino aquí mismo en el juego De cuánto nos pagarían por vender los productos por separado Ya cocinados Porque a lo mejor estamos perdiendo dinero por el simple hecho de A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a preparar, por ejemplo A ver si me explico lo que quiero decir Unos huevos, esto es de hortalizas, ¿no? Vale, así que ahora vamos a ver cuánto nos pagan Vale Esto usa huevo A ver, huevos tenemos y tomate también, ¿no? Cocinados, a ver Huevo y tomate tenemos cocinado, ¿verdad? Huevo tenemos Y tomate también O sea que el otro que usa es A ver, hola El otro que usa es morrón Vamos a cocinar un morrón Un pimiento Y ya tendríamos los tres productos Entonces vamos a ver Qué nos pagan Por los tres productos por separado Y qué nos paga por el plato A lo mejor Paga mejor Vender los productos por separado Que el plato completo Yo creería que no Pero bueno, me vamos a valorar Antes de seguir con el tema de De las pacas Me alegro de verte Vale Yo negocio contigo, venga A ver, entonces Si yo le vendo un huevo El huevo este me paga Siete A ver, el plato Vamos a empezar por el plato de comida El plato de comida me paga Dieciocho pavos Dieciocho Dieciocho cuarenta Vamos a apuntarlo todo Porque si no después Las cuentas matemáticas A veces no No salen también Como haciéndolas Así, vale Dieciocho cuarenta Vale El huevo Me paga siete con diecinueve Vale Siete con diecinueve el huevo Venga Este lo vendemos también Ya que estamos Uno de tomate Me paga ocho con dieciséis Claro Ya creo que ya Ya no conviene Ocho y siete Ya son quince euros Con y pico Y el morrón Me lo paga A nueve con veinte No, no Claro Estamos perdiendo dinero Haciendo la comida Gente Porque aquí estamos haciendo Sería Unos veinticuatro euros Vendiéndolo por separado Y el otro nos paga dieciocho O sea Estamos perdiendo seis euros O sea Que no vale la pena hacer comidas Aquí lo que tenemos que hacer Es cocinarlo todo Y venderlo por separado Vamos a ganar más pasta Así Pues nada Esa era una duda que tenía Pues ya la tenemos O sea No hace falta hacer platos de comida Sale más a cuenta Cocinarlo todo por separado Y venderlo por separado Vale Ha quedado demostrado Las cuentas no fallan Gente Así que nada Venga Vamos a Esa es otra cosa Que tendríamos que ver Que productos son los que pagan más También Entonces A la hora de cosechar Cultivar productos Cultivaríamos los Los que mejores pagan Ah Está la máquina allí Así que nada Venga Vamos a continuar Juntando la Haciendo la paca Las pacas de heno A ver La cámara esta Que no me gusta Vale Ah Es verdad gente Es verdad que cada vez Que salimos del juego Por algún extraño motivo Esto se desengancha Así que nada Y está encendido Vale Ahora sí Venga Vamos que tenemos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al tractor gente? Vale Ha quedado como atontado Ahí que no quería arrancar Vale Uf Todo lo que tenemos que juntar Aquí Es mucho eh Así que nada Venga Vamos a hacer esto Tenemos los dos terrenos Para hacerlo Así que Vamos a ir haciéndolo Vamos a hacerlo todo Y Ya juntamos las pacas Las llevamos a los animales Lo que entre No sé si nos entrará todo Porque recordemos que cada Cada fardo de pacas Son 200 kilos Y Creo que tiene un límite También eso Para acumular Para almacenar Mejor dicho Así que No sé Veremos a ver lo que nos entra Y ya Bueno El resto El resto No sé si lo tendremos Otro sitio Para almacenar O no Bueno Vamos a intentar Hacer un camino Lo más Prolijo posible Para tratar de no dejar Nada atrás Que es mucho eh Es mucho Me va dejando pacas Por el camino Vale Bueno gente Aquí me quedo yo haciendo esto Y ya nos vemos Cuando Terminemos al menos De hacer los Los paquetes de pacas Ya veremos el resto Como continuamos eh Venga A la faena Que tenemos mucho que hacer Vale gente Creo que ya está todo Eh A lo mejor Me ha quedado algún Multillo Por algún lado Pero ahora mismo Yo no los veo Así que Bueno Vamos a darlo por terminado Yo creo que esta faena Y A ver esto Vamos a dejarlo por aquí Eh Que aquí no va a molestar Y aquí la vamos a tener A mano para La próxima Venga Por aquí mismo Venga Soltamos Y Vamos a buscar Ahora Este carrito El carrito de Rubleman Es Eh De todas Esto no lleva mucho No No podemos transportar demasiado Pero bueno Eh Algo Algo hará Yo no sé si esto Eh Pasando por encima Se pillan O hay que pillar uno por uno a mano Vamos a intentarlo A ver Si se agarran solos A ver No 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 Hay que Hay que pillar uno por uno Gente Vaya putada Tenemos un montón Venga Vamos pillando uno por uno Venga Vamos poniéndolos por aquí Tampoco sé cuántos entran Porque bueno Yo Si recordemos Que en el otro En el anterior Eh La cagué Con esto Porque perdí un montón Ya la Perdí un montón De 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 heno Porque Bueno Porque Me olvidé de hacer Bueno no es que me olvidé Es que no Me apuré en hacer otras cosas Y me olvidé Dejé esto ahí A medio hacer Eh Vino el otro tractor El El empleado que habíamos contratado Y Y nada Lo pasó por encima Y eso creo que perdía todo Porque ahora Ahora dará el campo también a Roeleno Bueno Que hemos perdido mucho Así que No No tengo ni idea Cuánto podremos cargar aquí En el carrito de Rulemanes Pero bueno Vamos a cargar todo lo que entre Y ya Una vez que lo llenamos Si es que entra todo Pues Lo llevamos a las vacas Ya Hay al coso para Bueno Y depositándolo ahí Para que tengan más alimento Y Si no Pues nada Lo he dicho Lo que no entre Lo vemos Donde lo llevamos De momento Creo que se pueden vender también Así que bueno Ya iremos viendo Pero bueno De momento Vamos a juntar Gente Que hay un montón De fardos Vale No sé si entrarán más Ya Vale Me parece que ya no Entran más Gente Venga Soltamos esta por aquí Vamos a ir Guardando esto Vale No sé cuántas son 3, 6, 9 2, 4, 6, 9 Son 15 19 Entran Nada más poco Y dentro Lo que tenemos Bueno No sé si no se llega a notar La cantidad Pero hay mucho que meter Bueno Esto vamos a dejárselo ya Puesto a los animales Que vayan teniendo ahí Alimentico Vamos a ponernos Aquí Bueno Ya me meto adentro Y ya está A ver cuánto les quedaba A estos Vale 1,700 1,500 Porque acabo de poner uno Así que vale 1,500 A ver La capacidad La dice A ver De cuánto No Dice el porcentaje 19% Yo creo que esto Lo vamos a llenar Vale Todo listo ya A ver en cómo nos quedamos 53% 5,300 kilos Vale Ahí tienen estos Estos bichos Tienen alimentos Para aburrirse Y para cagar Ahora Todo esto Se va a llenar Ya de mierda Enseguida Así que nada Venga Vamos a seguir juntando Que tenemos un montón Creo que lo vamos a llenar Y nos va a sobrar Porque todavía Recién hicimos Un solo campo Y todavía quedan Aquí en el campo Y el otro campo Está lleno Está tan llenito Como este Así que nada Venga Continuamos con la faena Gente Vale Creo que este campo Está listo Ya no me queda nada He visto ya Un par de Devultivo Aquí tengo uno Más atrás He visto otro Bueno Tenemos unos cuantos Ahí que Todavía podríamos Seguir juntando A lo mejor Un pack más de Eno Nos daría Pero bueno No sé si vale la pena Hacer todas las parafernalias Por un pack más de Eno Así que nada De momento Vamos a bajarlos Algo que vea Mucha cantidad Creo que ni me voy a molestar En juntar eso Así que nada Venga Vamos que está aquí En este terreno Ya tenemos un huevo Que juntar Ya no entraban más Esto es todo Lo que puede llevar Así que nada Vamos a dar de vuelta Vamos a llevar A esto A los animales Y nada Continuamos Yo creo que con esto Casi que llenamos El granero De De alimento Creo que nos va a faltar Muy poquito Vale Todo listo ya A ver en cómo estamos Ya en cómo nos quedamos 91% Gente Y son Son unos 10.000 kilos Que entrarán aquí Calculo Uff Y aquí cómo hago Esa para salir ahora Vale A lo mejor Hay algún vehículo También Que haga esto Que cargue Obviamente Que cargue más Y que lo haga automáticamente Puede que sí Puede que no Pero bueno Ya lo miraremos El tema de vehículos Iremos poco a poco también Ya vemos que no son nada baratos Así que bueno Iremos comprando estos Vehículos baratos Que nos vamos pillando Por ejemplo Por ejemplo El que hemos pillado Que nos ha venido De escándalo Gente Porque la verdad Es que Hacer unos 10 viajes Con el carrito Ya vemos Lo lejos que está Este El molino ese Así que Nos ha venido muy bien Tener este El grande ese La inversión vale la pena Esos 9.000 pavos Han valido la pena Vale Ahora sí Vamos a llenarlo Todo lo que queda En el granero Yo no sé cuántos Será Ahora miraremos Cuántos kilos Nos faltan Hacemos un cálculo Para no pasarnos Y Y el resto Ya lo dejamos aquí arriba No sé si nos entrará Todo lo que tenemos allí También Son 9.000 O sea Serían Unos 8 Unas 8 Unas 8 pacas Más o menos A ver No 8 no 4 4 pacas 4 pacas No queda 8 4 A ver Ya está al 100% Gente No Ya no No metemos más Porque a lo mejor Me permite seguir metiendo Y lo que estamos Soltando Se pierde Así que nada Pues nada O sea que Solamente podremos Meter unas 5 pacas Más aquí arriba Y ya el resto Pues No lo sé No sé si esto Se podrá almacenar En otro lado Porque si no No me gustaría Perderlas Vale Tenemos 1, 2, 3, 4 5 aquí Así a simple vista Veo 5 6 Ya por allí atrás Vale Vale Tenemos más De las que Las que nos entran Así que A ver si esto Se puede almacenar En otro lado Esperemos que sí Porque si no No me gustaría perder Ya he perdido Bastante el primero Es verdad que ya Con esto Creo que los animales Tienen alimentos Para toda la serie Pero Pues nos quedan Una, dos No sé Si habrá alguna más Suelta por ahí Pero nos quedan Un par de De pacas todavía Voy a soltar El carrito este Con la paca por aquí No sé si esto Lo podremos Vender Y o Guardar En algún lado No sé Vamos a soltarlo Por aquí De momento Pero vamos a Subirnos al tractor Y vamos a desengancharlo Por si necesitamos El tractorcito Venga Y Lo que voy a hacer Voy a ir a buscar Una paca Gente Vale Voy a ir a buscar Una paca Y la voy a llevar A Voy a intentar A ver si Esta la podemos Guardar en algún lado No, no me la toma No me la toma Esta aquí Bueno Da igual La podemos bajar Igual aquí No sé Si desaparecerá O no desaparecerá Yo la suelto aquí Ya está Ahí queda No sé si desaparecerá Espero que no Vale Es lo que decía Aquí me quedó uno Aquí me quedó otro En la mitad del campo Me quedó otro Pero bueno Yo creo que ya Con esto estamos bien Vamos a llevar A Vamos a llamar A A A este tío Que venga 50.000 ¿Cómo no es? Ah Vale, vale, vale ¿Cuánto tenemos? 47.000 Vale, hay que juntar Puntos sociales Claro, yo lo he gastado Ay, qué putada Tío, claro Entonces Lo de gastar Los puntos sociales No sé si vale a cuenta Porque claro Si ahora mismo No puedo contratar a nadie Pues Vaya mierda Eh Nada Siguiente paso Antes que nada Vamos a hacer Lo de la comida Vamos a cocinarlo todo Y vamos a venderlo A ver cuánto Cuánto tenemos actualmente 30.000 pavos ¿30.000 pavos? Venga Esto lo vamos a hacer todo Total La leche condensada Y los huevos O sea La leche y los huevos Tenemos todos los días Así que Eso lo podemos hacer Eh Sin problema Huevos Venga Todos Vale Milones También 15 solos Tenemos Bueno Vamos a hacer esto Así Gente Vamos a venderlo Por separado Porque bueno Está comprobado Que Eh Da mejor Da más alimenta Da más pasta Venderlo así Que venderlo En cocinado Eh Los platos Podríamos Hay que guardarnos Algo para nosotros Así que No vamos a venderlo Todo del todo Vamos a dejarnos Algo para nosotros Para comer Vale Tenemos todo Cocinado ya ¿Verdad? Vale Vale Entonces vamos a ir A venderlo todo Vamos a guardarnos A ver Bueno Vamos a Ahora allí Cuando decimos Lo del tío este Podemos saber Que es lo que Nos guardamos Porque algo Tenemos que dejarnos Para comer A lo mejor Alguna sopita De tomate O algo de eso Nos guardamos Venga Vamos a verlo A Tú sabes Me alegro de verte Igualmente Venga Vamos a negociar Venga Tengo muchas cosas Para venderte A ver Tomate Eh Te voy a vender ¿Cuántos tenemos? 205 Te voy a vender 200 Me voy a guardar Siempre voy a guardar Algo por si hace falta Los morrones Te vendo los 41 La leche 122 Sí Está bien Así me guardo algo Huevos Venga 400 Los pepinillos A 58 Esto también En todo Esto también Los 15 La sopa picante La sopa de calabacín Esto lo que da Esto paga muy bien También Parece la sopa de calabacín Y ¿Qué me queda? Jugo de manzana Eh Venga Venga Y nos pusimos en casi 40.000 Pavos Bueno No está mal No está nada mal Ya hemos casi sacado Eh 9.000 y pico de pavos En hacer esto En hacer esto Vale Está bien Y de comprar De momento Yo creo que nada Eh No le voy a comprar nada De momento a este tío Vamos a dejar Ahora mismo No porque A ver Otra cosa que también Me 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 He aprendido Con la gente Que juega a este juego Es que El tema este Del La De Casarse Y tener una familia Y demás Hay que tener la casa arregladita Y Un detalle Que También Que he encontrado Que he visto Que se puede arreglar todo Aparentemente Se pueden cambiar los suelos Las cocinas También se pueden Cambiar la madera Creo que las paredes Creo que se puede arreglarlo todo No solamente muebles Y demás Se puede hacer todo Y eso está bueno Porque Podremos reformar la casa Al completo Y creo que hay que hacerlo Para Eh Ver el tema de familia Así que Nada Eso también lo iremos viendo Poco a poco A ver Antes que nada Vamos a mirar Esto Esto todavía Vale Que esto lo pusimos recién ahora Hace Un día Venga Uff Faltaba agua esto Vale Y ya veremos a ver Que plantamos Para la próxima A ver Tenemos que mirar A ver Que nos pagan Vale Tenemos que ir a entregar esto Tenemos mucha cosa que hacer Tenemos que juntar Hacer algunas misiones Para Ponernos con un poquito Más de Puntos sociales Porque Ahora mismo Nos llegamos a los 50.000 Que necesitamos Para contratar gente Entonces es una putada Y no era No hay misiones Ahora mismo Y Tendríamos que ver también Los invernaderos Porque claro El que yo fui a ver Era muy grande Que no me acuerdo Cual era Ahora Creo que es este Que acabo de pillar Acabo de ver No este era No me acuerdo cual era Había un invernadero Que fuimos a ver Que era Doble o triple No sé Era enorme Demasiado grande Vamos a mirar este de aquí Que podemos ir en autobús Vale A ver que es lo que piden Porque claro Ese pedían un montón De pasta Pero era porque Claro Que era enorme Ese A lo mejor Un invernadero simple Como el nuestro No vale tanto Y podemos ver La opción De comprar algún otro Y empezar a hacer Una cosecha ahí Porque creo que El tema de la comida Esta Es lo Lo que Lo que Lo que Lo que pega ahora Lo que son Las cosechas de invernadero Porque eso Cada Cada dos semanas Más o menos Nos sacamos Y el otro Nos tarda casi Ocho semanas Ocho o nueve semanas Así que Creo que va a ser Lo suyo A ver Estamos aquí Ahí están Ah no Ya estuvimos en estos Creo que son los Que vinimos a ver Claro Creo que son los Que vinimos a ver Que nos pedían 120 mil pavos Creo que sí Si Si están las puertas Abiertas Si 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 130 No Que más caro Vale Vale No No Vale No Tiene que haber Otro invernadero A ver Este es el de maquinaria Si es el mismo Que vinimos ya Y que compramos La El coso O es otro Este es otro A ver Esto que es Esto que sería Para juntar Para cosechar Esto será para arar Supongo Y esto Es que no tengo ni idea Yo la más Este es para tirar El grano Vale Este es para Para sembrar Supongo Aquí pondríamos El grano Y esto que es Esto que se supone Que es Esto no tengo ni idea Lo que es ¿Será para gasolina? A ver Ah un espaciador De estiércol Vale 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 Y este Esta será una cosechadora Uff ¿Y esta que vale? 110.000 Si Es que El tema de los puntos sociales Es una putada Es una putada Por eso Porque Si los usamos Después no podemos usarlo Para otra cosa Y el tractorcito este ¿Qué precio tiene? A ver 76 O 38 Que no Que estamos muy lejos Tanto de todo Gente Estamos tan lejos De todo Ahora Que Nada Pues nada No podemos hacer misiones No podemos hacer nada De momento Así que Lo que resta Por hacer Hoy Sería Supongo que Descansar Esperar Al día siguiente O llevar esto Pues esto lo podemos dejar Ahora mismo Lo vamos a dejar Ahora mismo No vamos a llevarlo Ya lo tenemos ahí No pasa nada Está ahí Así que Vamos a descansar ¿Qué hora es ahora? Vale Son las tardes Vale Si vamos a descansar Vamos a hacer las tareas diarias De todos los días Y Creo que podemos ir A ver si Si se activa alguna misión Hacer alguna misión Para juntar Necesitamos juntar Unos cuantos puntos sociales Venga Vamos a comer esto Vamos a comer un churicito Vale ¿Cuánto tenemos? 47 Nos faltan 3.000 Bueno 2.500 puntos sociales Para poder Contratar a alguien Pues nada Habrá que hacerlo Venga Vamos a hacer La faena del día Y continuamos Otra cosa El tema De las gallinas Me gustaría ver Qué necesitamos Para poder comprar más Y vacas También vamos a comprar Vamos a rellenar También esto De vacas También Para que tenemos Alimento de sobra Vale Vamos a dejarlo abierto Vale Toda la faena lista A ver Misiones Tenemos alguna activa Vamos a quitarlo No hay misiones Gente Que haya mierda Tío ¿Y cómo consigo yo? No hay misiones No hay Carreras No hay nada No hay absolutamente nada O sea Me está obligando Un poco el juego A que hagamos Toda la faena A nosotros Pues no A ver Mal no estaría Pero Tío Vaya putada Ahora tenemos pasta Para contratar gente Para que nos haga eso Porque esto tiene su tareita Pues nada Yo qué sé Ahora Vamos a hacer uno Aunque sea Y El resto lo dejamos No sé A ver Este tractor Lo teníamos liberado Vale Sí Pues supongo Que eso será Lo que tendremos que hacer Vamos a tener que Hacer uno nosotros Sí Supongo que sí A ver Si encuentro Donde dejé La máquina de arado Que no sé Donde la habré dejado Vale No sé Donde la habré dejado Bueno Al final He decidido Ir a dormir Gente Que pasara el día Más que nada Porque como estaba El día lluvioso Y demás Preferí hacer Que pasara un día más Ya Bueno Acabo de terminar Ahora mismo De hacer todas las tareas De mañana De la mañana De todos los días Vamos a ver otra vez El tema En la calle Ya tenemos alguna misión Vale Vale Esto es bueno Ya tenemos alguna misióncita Ya Aquí activa Una Dos Y esto Que esto es un Concurso Es de qué Faltan Para el evento Ah Buscar zetas Faltan seis días Y este Entregar tomate Mira No sé si tenemos Creo que no tenemos tomate Hemos vendido todo Y este Salsa picante Guarar el terreno Claro Es que ahora mismo No tenemos Que le hemos vendido todo No sé si Salsa picante A lo mejor tenemos A ver No No tenemos nada No No hay tomate Tampoco No No Bueno Nada Pues nada Entonces vamos a hacer La faena que habíamos dicho Vamos a dar el terreno Creo que lo había dejado Al final El coso ¿Por dónde lo he dejado? Aquí está Vale 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 Lo tenemos aquí Así que vamos a coger ¿Cuál teníamos disponible? Este lo tenemos disponible Venga Vamos a coger este Vamos a enchufar A arrancar el A enganchar Quiero decir A ver Si lo meto bien Es que encima tengo hasta Este en el medio Ahora Vale Lo tenemos ya Como cuesta a veces Bueno pues nada Vamos a empezar A rotular Como le gusta decir al juego Aquí el terreno Bajar Y nada A la faena Gente que esto Ahora tenemos que Vamos a poner Esperen Vamos a poner Esta vista Que es la que me gusta a mi Que tengo mejor misión del terreno Y vamos a rotular todo el terreno Bueno La verdad que este No va a marcha atrás Con esto bajado Porque bueno Ahora mismo No podemos hacer nada O sea no puedo llamar a alguien Que lo venga a hacer Porque bueno Por lo que habíamos hablado No tenemos ahora mismo Puntos sociales Necesitamos 50.000 Y tengo 47.600 Una cosa así Así que nada No podemos hacerlo Tenemos que hacer Misioncitas Yo no sabía ese dato Si no seguramente Bueno Yo creo que lo hubiese gastado Igual Porque por Por los puntos Que Que nos daba Pero bueno Es que es A ver Es mucha la diferencia De dinero que va En las cosas Con los puntos sociales Pero claro Los puntos sociales Los perdés Ese es el detalle Que hay que tener en cuenta Así que no Ya sabrélo Para la próxima Habrá que saber bien Si vale la pena Gastar puntos sociales Eso no Pero bueno Nada gente Vamos a Hacer esto Y A ver si me Me ubico bien Vale Vale Ahí está Vale Es que me cuesta A veces engancharme Y ponerme en condiciones Vale Venga Vamos a hacer esto Que el terreno Es grande Y ya Continuamos A partir de ahí No sé si hacer el otro O dejarlo Volveme aquí Que me quedó Otro fardo de adeno O ya Una vez que hagamos este Vale Hay que ir a pescar Una vez que hagamos este Vemos el tema de misiones A ver si ganamos puntos sociales Que nos necesitamos ahora Para Yo no podemos contratar gente Vale Gente Estamos terminando ya Esto creo que es lo último Ya Voy a un clarillo Que me ha quedado Por algún lado Por allí Y bueno Y este clarillo Que me va a quedar aquí Vale Y ya terminamos aquí Voy a hacer una pasada Ahora simplemente Por el borde de aquel El que está Ahora mismo detrás nuestro Que queda Ahí quedan algunos clarillos Y ya está Y ya Vamos a levantar esto Para que vaya un poco más rápido Y ya estaría listo Vale Ahora sí Está todo Creo que no queda nada Ya No vamos a levantar aquí esto Y ya nos quedaría Ahí en la esquina Quedo que me queda un pedacito Sí Vamos a tallar Lo hacemos Y ya está Y yo creo que me voy a hacer Alguna misioncita ahora Directamente Gente Así ya Vamos recuperando algo de puntos Porque Esto estaría bien Que podamos Llamar a alguien Que lo haga Ahora mismo Hemos hecho Lo que es el rotulado El alado ¿No? O sea sería Si faltaría ahora El cultivo Yo creo que sí Si Si el cultivo sería Ya es que me hago un poco De lío yo con esto Vale Esto está listo ya Ahora faltaría Ararlo Es que no me entero Yo bien de estas Las palabras que utilizan A ver Dejámoslo ahora Vamos a ver En misiones Teníamos Vale Vale Es que es de arar A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Hay otra más Que está aquí detrás Que hay de sarar Y el otro Entrega sopa Cultivar No 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 nos sirven Esas misiones Gente No nos sirven Solo tenemos esta Que faltan 6 días Y la vamos a hacer Cuando lleguen esos 6 días Y aquí tomates Que no tenemos Así que Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a echar unos A ver 6 días Sería Hoy que estamos A miércoles Sería hasta el martes Que viene O sea hasta el martes Que viene Y el martes Hacemos la La misionesa De Que sería la de las setas Que ya sabemos Cómo va Que ya hemos aprendido Pero bueno Así que nada Vamos a hacer esto Vamos a hacer Lo que es 6 días De Bueno De hacer lo mismo Una y otra vez Lo que venimos haciendo Ya está Vamos Ordeñamos vacas Conjuntamos huevos Así uno Y uno día tras otro Y así Dejamos pasar los 6 días Y vamos a hacer eso Vale Por cierto Ahora que me acuerdo Tenemos que ir a entregar Vale Tenemos que ir A llevar El Las semillas Que tenemos ahí Todavía nos queda Una camionada Y poco más Para entregar Es que me estoy olvidando De eso Yo creo que podemos Hacer eso también Porque así Ya es dinerito Y ya liberamos También los camiones Bueno Le digo camiones El carro El carro Esto ya no sería Un carro de rublemanes Ya sería un carro De verdad Un carro de remolque De verdad Para remolcar La semilla Ya de verdad Ya no sería Un carrito de rublemanes Como el otro Así que podríamos Hacer eso también Así que Así también Vamos ya recolectando El dinerito Y Sí Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso hoy Así nos sacamos Esto del medio Que es un viaje largo Aparte Vamos a igual De todas maneras A mirar A ver cómo está El precio A ver Antes que nada A ver si han cambiado Porque la verdad Que este lo tenemos Más cerca Pero Es que La diferencia Es muy grande ¿Dónde estaba? Tíos Aquí vale Este nos paga El trigo 509 Bueno Está pagando Un poquito mejor Este el trigo Pero este Este lo estaba pagando 606 764 Ya vamos Ya ves Ya ves Ni lo pienso Gente Entonces Espera Vamos a marcarlo Porque si no No me voy a enterar Dónde está Aquí Vale 764 O sea vamos La diferencia Es mucha Yo pensé Que lo tenía Enganchado Menos mal Menos mal Que me gusta Usar la cámara Esta La otra Si no Éramos capaces De irnos Sin esto Vale Venga gente Nos vamos Que tenemos Un viaje largo Hasta allí Vale Esto de los precios Hay que estar mirándolo A lo mejor Mira A lo mejor Vale la pena Dejar de pasar unos días Porque creo que El anterior Lo pagamos Nos lo pagaron A 606 La tonelada Y ahora lo están pagando A 749 Si no No he visto mal O sea Es bastante más O sea Vamos a sacar Bastante más De dinerito Ahora mismo Por esto Así que vamos A sacamos unos 7000 O casi 8000 pavos Por esto Esta camionada Y todavía nos queda Un poco más Allí Que yo creo Que también lo hago Y me lo quito De encima ya Porque No sé Si este No sé Realmente Si esto sube O es un Sube y baja No sé Cómo se maneja El mercado De semillas Pero me imagino Que será Como cualquier otro mercado Sube y baja Ahora estarán pagando más Y habrá épocas Que pagan menos Así que Nada Vamos a aprovechar Ahora que está Un muy buen precio Y vamos a venderlo A este precio Vale Gente Estamos aquí A ver si me logro Ubicar alguna vez En posición En condiciones A ver Sin necesidad De estar haciendo Tanta vuelta A ver Ahí rectito Rectito Venga Venga No te vayas Yo creo que ahí Estamos bien Venga A ver ¿Cuánto nos da esto? Vale Un poquito más De 8000 pavos Creo que nos ha dado Vale Ni tan mal Ni tan mal Bueno A ver Nos volvemos Entonces Si Yo creo que cargo Lo que resta Porque no sé Si ahora mismo Nos van a pagar Más que esto Así que Lo he dicho Yo creo que Vamos a aprovechar El viaje Vamos a ir Otra vez Para casa Cargamos Lo que diga Que no sé Cuántos kilos Serán Pero bueno Serán Serán Unos 2000 kilos Calculo yo Así que Ya lo vamos a hacer También Gente No nos vamos Aquí a A esperar Ni nada Lo vamos Lo cargamos Y lo traemos Ya lo vendemos También Ahora mismo Estamos en 47000 pavos Vale Descarga Vale Venga Un poquito A los saltos Pero lo hemos Lo hemos conseguido Vale ¿Ya está? Ya está ¿No? A ver ¿Cuánto Tenemos? 1950 kilos Bueno No llega A 2000 kilos Bueno Son unos 1400 pavos Más o menos Está bien Está bien Es dinerito Es dinerito Así que nada Venga Vamos a entregar esto Vendemos esto Que es lo último Que queda Y Y ya está Ya lo dejamos Esto por hoy Y ya Creo que ya Es lo mismo Irnos a dormir Y ya completar Los seis días de semana Haciendo bueno Las tareas diarias De todos los días Y Nada Esperar a que llegue El día De la Bueno Podríamos Es más Podríamos día a día Ir mirando si hay otro tipo De misiones Para hacer Así podemos Ganar puntos De Algunos puntitos Y ya A ver si logramos Llegar a los 50.000 Que necesitamos Para Para poder contratar gente Así que bueno Pues nada Hasta Nos vemos en el molino Directamente Vamos a dejar esto Y ya está Vale gente Estamos aquí Descargando nuestro Lo último Que nos queda Vale Que nos ha dado Con Si no No sé si ha llegado A los Mil pavos Mil Eran 47.000 Que teníamos 47.000 y pico Bueno Si Más 1500 pavos Calculaba yo Unos 1500 1600 Por ahí Vale Pues nada Ya tenemos Todo hecho Bueno Estamos casi En los 50.000 Euros Los puntos Los puntos sociales Todavía Nos faltan Un 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 2500 Para poder Contratar gente Eso Creo que va a ser Ahora mismo Lo primordial Gente Lo que le vamos a buscar Ahora mismo Lo Vamos Lo primero que tenemos Que conseguir Porque si no No podemos Contratar gente Y ahora mismo Podríamos ya tener El campo arado El campo Cultivado Y demás Y no podemos Hacer nada Porque no Bueno Lo podríamos hacer Nosotros Si la verdad Que si Pero bueno Es más fácil Contratar gente Y ahora tenemos Dinerito Dinerito Para hacerlo Así que Nada Vamos a ver Si todos los días Vemos el tema De misiones A ver si conseguimos Alguna que podamos Hacer Vale Ya lo tenemos aquí Esto lo vamos A soltar aquí Pues nada Vamos a bajarnos Ya A ver como está Esto Vamos a mirar A ver si falta Un poquito de agua Ya que estamos Aquí al lado Y Esto está todo bien Ahora mismo Está todo perfecto Pues nada Nos vamos a dormir Y vamos a Vamos a empezar La rutina Vamos a mirar Cada día Eso sí Si tenemos alguna Misión Interesante Que podamos Interesante Alguna misión Que podamos hacer Que no sea arado Gente Es una putada Vale Tenemos Una Dos Tres Ahí abajo Cuatro misiones De transporte A ver En esta Tenemos Una parada De autobús Relativamente cerca Podríamos ir A esta parada De autobús Pillar esta misión Pillar esta misión Y hacerlas Gente A ver Podríamos hacer eso Ya que estamos Ya están Las tareas diarias Así que Vamos a hacer eso A ver Cuántos sacamos Bueno De puntos De puntos sociales Que nos hacen falta A ver Vamos Tenemos que viajar Hasta aquí Dijimos ¿No? Vale Y Las misiones Están A ver Una aquí Que está Aquí Mira 120 metros Mira Aquí en la cafetería Tenemos la primera Creo que se pueden Tomar más de buenas Yo creo que Lo había visto Que no Pero en realidad Si se pueden tomar Más de una Así que venga Vamos a pillar A ver ¿Con quién tengo que hablar Aquí? Vale Aquí Tú Suelta 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 Que si no No quiere hablar Conmigo No No Más tarde Mis cojones Venga Suelta Vale Te importaría Gracias Tío Buenos días Buenos días Venga Tienes un poquito Buscando trabajo Estoy buscando trabajo Hay algo que necesito De hecho Te importaría Si Perfecto Por 245 Vale El dinerito ya O sea Es importante Si Pero No es tanto Como Ahora mismo A ver Tenemos la otra Aquí Como los puntos sociales ¿Dónde está? Para allá 96 metros Venga A ver si podemos Pillar las dos Vale Aquí A la ciudad Nunca entramos Como la primera vez Que entramos Al pueblo Vale Vale Está guapo Esto no No habíamos venido Nunca Vale ¿Dónde se supone Que está? Uff Cuánta peña Hay aquí ¿Y quién es El que tiene La misión? Levi A ver Levi ¿Tú? No ¿Y quién tiene La misión? Ahí 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 lo veo Ahí lo veo Venga ¿Quién es? Matthew Venga Matthew ¿Qué tal tío? Bueno Vale Estoy buscando trabajo Estoy buscando trabajo Hay algo que necesito Vale Suena bien Me ocuparé Vale Entonces A ver ¿Dónde están los dos? A ver Uno lo tenemos A ver si los encontramos Estarán en el quinto coño Los dos Obviamente Uno aquí Y el otro Eh No lo veo el otro Vale Vamos a ir a este primero Y a ver si me sale Me salta el otro Eh A ver La parada de autobús Tenemos una aquí Y esta de aquí Pero vamos a ir a esta parada de autobús primero Chao ¿Dónde está? Vale Vaya 200 metros Vale Está bueno Ya vendremos a mirarlo más detenidamente el pueblo Pero ahora mismo estamos con las misiones Aparte creo que las misiones muchas veces Si Si tardas mucho en hacerlas Podés perder algo de puntos sociales O no perder puntos sociales Pero si que no te de tanto Algo así Me creo Creo entender Eh No estoy muy seguro Pero bueno Eh Así que vamos a hacerlas rápido Vamos primero a esta Vale Y el tío está De verdad Es allí 400 metros Venga Venga Que vamos a hacer 400 Yo pensé que estaba más cerca Pero no Parecía que estaba más cerca Pero no Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a buscar a esta misión Y no sé Una vez que pillemos esta Supongo que me mostrará la otra No lo sé Espero que sí Vine por el paquete Seguro Aquí está Gracias máquina Vale Eh Entrega el paquete Espera Y entonces A ver Y el otro Entonces ¿Dónde es que está el otro paquete? Tío Los dos eran el mismo O sea Los dos tenían el mismo Bueno Mirá Ni tan mal Yo creo que los dos Tenían el mismo paquete O sea Eran la misma persona Así que bueno Viajamos a este de aquí Y Venga Vamos primero a la parada de autobús Espero que sí Estaría buenísimo O sea Haríamos dos de una Vale 207 metros Tenemos ahí Y el otro No me lo marca A ver Bueno Vamos primero a este Y ya no sé Espero que me marque el otro También El otro estaba aquí Salvo que el otro Este de footing Ahora De running Por ahí Y haya que ir a buscarlo Vale A ver tío Toma Michael Aquí está el paquete Que pedís Gracias Aquí tienes algo Gracias tío A ver Entonces ¿Cuánto me han dado? 518 puntos sociales Bueno Bueno Está bien Vale Ya vamos Ya nos falta menos Y el otro está Ahí detrás ¿No? 140 metros Para acá Vale Buenísimo Nos ha salido redondo Esto al final ¿Dónde está? Allí Nos ha salido redondo Los dos eran en el mismo sitio Es más Creo que hasta lo mejor Los tres eran en el mismo sitio Aquí está el paquete Que pedís Gracias Aquí tienes algo Para ti Gracias tío ¿Cuántos puntos sociales Me das? 400 No me diste menos Tú Me diste menos Pero bueno No está mal Estamos en 48 Ya sacamos 1000 más Casi Así que nos faltan Todavía 1500 A ver ¿Dónde más teníamos misiones? Porque esta 6 días Y 4 días Faltan para el evento Y este Misión de transporte Claro Lo que pasa que A ver Aquí voy a estar súper lejos Voy a estar muy lejos Aquí Venga Vamos a la parada de autobús Vamos a hacer esa también Ya que estamos Creo que por lo menos Unos 400 500 Punto más Vamos a sacar Y ya Bueno Ya vamos bajando Ya nos queda menos A lo largo de estos días De la semana Quizá podemos Lograr conseguirlos A ver Si sé cómo entrar aquí Vale Por aquí Qué feo tener la casa Tío ¿Con quién hablo? Con tú Avery Ven aquí ¿Te importaría hablar? Buenos días Buenos días Vale Eh Vale El tema del piropo Vamos a dejarlo de momento ¿Hay algo que pueda ayudarte? Hay algo que necesito De hecho Vale Sí Venga Suena bien Me ocuparé de ello Vale Supongo que será en el mismo sitio No Porque siempre el paquete Hay que recogerlo En la otra punta del mundo Siempre es A ver No Esta vez no A ver ¿Dónde está? Ahora hay que ir a la otra punta del mundo Es aquí Y al lado Y al lado tenemos Ah De tomate Vale No tenemos Vale Aquí ir a esta parada de autobuses Y el paquete lo tenemos aquí a 130 metros Vale Cerquita Vale Aquí Nathan Nathan Ah no No Nathan no Nathan tiene otra misión Para darnos Eso está aquí en el gallinero ¿No? El de la misión Sí Venga Tú Vine por el paquete ¿Seguro? Eh Claro Si no ¿Para qué voy a estar haciendo aquí? Tío Vale Entonces Hacemos lo mismo Nos volvemos A ver ¿Dónde era? ¿Dónde tenemos que entregarlo? Ahora aquí Entonces sería En esta parada de autobuses Entonces Nos vamos a teletransportar A mi furgoneta A mi furgoneta A ver A mi furgoneta Eso es Y nos vamos A la parada Que la tenemos aquí enfrente Venga Vale tía Toma tu paquetito Gracias Nada tía A ver Rapidísimo Así que ¿Cuánto me vas a dar? 500 puntos Claro 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 Venga Ahora si gente Nos trasladamos Porque creo que ya Las misiones que nos quedan Lo he dicho 4 días 6 días Este que está por aquí Es entrega de tomate Que no tenemos Así que nada Nos volvemos a casa Le transportamos A nuestra furgoneta O a algún lado A donde pille Venga Aquí Vale Y nada A dormir Que hay que volver Con la rutina Pero bueno Ya estamos a cuánto 49.124 Bueno Nos faltan 870 puntos Más o menos Pero bueno Estamos cerca ya Así que nada gente Yo lo voy a dejar aquí Ahora mismo Este episodio Vamos a continuar Con la rutina Mientras tanto Y nada Yo seguiré seguramente Con la rutina De todos los días Hasta llegar Cumplir Hasta llegar Al sexto día Así Ya en el próximo episodio Arrancamos directamente En el siguiente Bueno Donde tengamos que arrancarlo Directamente Ya saltamos esto Y arrancamos directamente Ya con la misión De las setas Y a ver si En estos días También Mientras voy haciendo esto Consigo juntar Los 50.000 puntos Que nos faltan Así que nada Gente Aquí me quedo Yo ordeñando vacas Juntando huevos Y nos vemos En el siguiente episodio Como siempre digo Gracias por estar Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente episodio Gente Gracias Y chau ¡Suscríbete al canal!